Música Me doy el gusto a veces de irme caminando y observar y mirar a la gente y siempre eso me inspiró, ¿no? Siempre me inspiró O sea, vos encontrás personajes siempre Por ejemplo, yo saco el perro a pasear y vi toda la mañana un viejito cargando bolsas Y yo lo veo venir como un hombre, es alto, pero yo lo veo venir como un franguete cargado con dos bolsas llenas de verdura y todo descuajeringado que viene caminando Y después se lo paso al papel, es compulsivo, ¿no? En el coletivo o algo, ¿no? Música Bueno, yo tenía mi carpeta que venía preparando de muy chico Y a los 13 años quise trabajar profesionalmente a parte que estudiaba Entonces pensé, ¿dónde puedo ir acá en la Argentina que tenga calidad? Y bueno, me surgió el antesquitarno, compraba las revistas y veía que era un buen dibujo Así que me lancé en ese día de frío y lluvia a los 13 años Y bueno, vio los dibujos ferro, interno Y comencé a trabajar profesionalmente a los 14 años recién cumplidos Yo publiqué mi primer dibujo en la revista Patorosú Semanal El cuento se llamaba El niño y el gato Y firmaba Bus, B larga, U, EC Tuvo su lado bueno, su lado muy positivo Porque si bien él era un perfeccionista obsesivo Uno aprendía Pero también a la larga eso desgastaba, ¿no? Era como una especie de una dictadura muy cerrada O sea, no podías cometer errores porque esos errores él los veía como cosas terribles Si bien vos podías agarrar la goma de borrar Él cuando veía un error te lo marcaba de tal manera como que se te venía el mundo abajo Y hoy yo de grande lo veo y no hago lo mismo con mis alumnos Sino que hago lo contrario Era muy, muy exigente Pero agradezco haber estado con él Porque la parte positiva era que aprendí Pero también sufrí Después cierra el Patorosú Semanal Y Quintano me ofrece ahí, sí, bueno, hacer sus personajes Y me da todas las pautas Todas las guías de cómo construirlo Todas las alturas y todas las dimensiones Y bueno, comienzo a hacer las tapas junto a él Y era un trabajo integral, ¿no? O sea, ya no firmaba Busu Porque había cerrado el Patorosú Semanal Y era una mano anónima de él Como su ayudante Y bueno, sí, él me daba un bocetito muy a mano alzada Digamos un RAF Yo lo pasaba en limpio Mantenía toda la anatomía Que el personaje necesita Y después de dibujarlo Él lo miraba Después lo entintaba Y después lo coloreaba todo con témpera, ¿no? Claro, era un trabajo árbol Yo a los 10, 9, 20 años Tenía una moto y me voy de viaje Entonces en un paraje veo la cara en la moto Le veo una carita, ¿no? Entonces voy anotando Todo, me surgen ideas, ideas, ideas Y en la guantera Se levantaba el asiento Y yo llevaba papel Y lápices Y voy anotando Todo eso que se me ocurre Así voy desarrollando a Coco y Cilindrina También a Floripi La Brujadita Y otros personajes más Que fui publicando Después Tuve amplio, vamos a decir Bandera Verde Con García Ferrer El personaje que le llevaba Él lo publicaba Porque dice que estaban Hiciendo de ternura Imaginación Gracia Y bueno Ahí entré En la década del 80 Teniendo 21 años Por ahí Y bueno Me quedé Hasta que la revista cerró El problema Económica con todo el país En el 2001 2002 Me fui antes Porque ya Él me había comentado De que pensaba Ser al Antiojito Así que ahí me fui Y fue muy, muy triste Para mí Después de trabajar tanto Porque yo venía Dándole fuerte Tengo pata a fondo Desde los 13 años Imagínate que De pato de su salto A Villiquen Antes de Antiojito De Villiquen El jefe de arte Colangelo Me manda a Antiojito Y ahí al toque Me voy para ahí Y sigue mi carrera Ascendente Ascendente Imagínate que Era el 2001 De trabajar En Antiojito En la segunda época Digitus Con los guiones Con el mismo Don Manuel Ferré Trabajando Trabajando a full El 2001 Al caer todo Caigo yo Como de un Piso 14 ¿No? Entonces bueno Fue muy difícil Fue una depresión Muy fuerte Que tuve un año Un año y medio De volver a recuperarme Y bueno Empecé una nueva etapa Ya en el profesorado De dibujo ¿No? Con banda dibujada Con alumnos particulares Y con las cosas Que publico en Facebook Que luego me divierto Y las hago así Libremente Sin imposiciones A veces la imposición Me la pongo yo Pero digo Que me apura Digo La podrida inercia La podrida presión Que uno tuvo Toda la vida ¿No? Entonces tengo que agradecer Que en todos esos años Pude criar cuatro hijos Y que pudieron crecer Viendo a su padre Trabajar En el tablero Hasta altas horas De la noche Papá venía a comer Ya son las once Y yo seguía Y dándole Dándole Porque mantener cuatro hijos No era pavada Hoy cuando Varias veces Voy a buscar A mi nieta Y sale con los brazos Abiertos Y grita Ah, uy Yo la veo venir Como un bichito Con las antenitas Volando Entonces la abrazo Y dijo Digo Todo este esfuerzo Valió la pena Al ver Que hoy tengo Una nietita Con una hija Que creció Y se alimentó Bien Gracias al esfuerzo Que puse Sobre el tablero Viva All una Viva R HDR Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.